Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Como verán en la descripción, estoy de vacaciones y me fui de viaje a visitar a mis abuelitos. Y aprovechando que este lugar estaba cerca, nos fuimos. Se preguntarán por qué llevo el papel en la mano. Es que acabo de salir del baño. Y como verán, este es un lugar turístico. Aquí se le hacían ceremonias al dios Sol, por parte de los chancas, luego de los incas. Es un lugar a base de piedras. Es muy bonito. Ya vamos en camino a la parte central. Desde allá abajo, hemos venido. Y por acá está el camino. Aparte de ser un lugar muy bonito, tiene muy lindo paisaje. Acá están sus establos, donde tal vez ponían a sus animalitos. Y vamos a seguir caminando hasta llegar a ese cerro. Vamos a subir allá arriba. Ahí se hacían las ceremonias al dios Sol. ¡Síganme chicos! Falta mucho para llegar a la cima. Así es que vamos a aplicar el modo Terranator 3000 por 4. Uno, dos y tres. ¡Vamos! ¡Mi motor se me logra! ¡Ey! ¡Casi me caigo! Así es que vamos a ir caminando. ¡Ey cámara! ¡Sígueme! Hacemos todo esto y estamos tomando un descanso para subir a la parte central. Claramente no sé qué estoy haciendo. Así es que no lo intenten en casa. ¡Nos vemos chicos! Gente, ya llegamos a la parte más cansada. Subir las escaleras. Esto da mucho cansancio. Ahorita no me vendría mal unas escaleras eléctricas o un ascensor. O por último, un burro que me lleva hasta la cima. ¡Ay gente! ¡Ya no puedo! ¡Métanme en arroz! Estoy muy, muy cansado. Tenemos que subir hasta la cima y lograr. ¡Traca! Perdónenme gente. Fue el cansancio y los ánimos. Ahora me tienen de fotógrafa. Miren gente. A esto hemos venido. A este paisaje bello y hermoso. Verde. Con laguna. Ahora mi pregunta es... ¿Cómo bajo? Ya estamos en la cima. Pinche gallo. Miren qué bonito es el lugar. Desde aquí se ve la laguna de Pacucha. Ahora chicos, vamos a subir a esta roca. La roca más grande. Porque han visto que toda la gente se está subiendo. Creo que hay un tesoro. Acompáñenme a averiguarlo. Diosito, ayúdame a no caerme. Como la Carol G. Ayúdame. Si me ayudas a no caerme, voy a cumplir con todas mis tareas. Voy a limpiar mi cuarto. Y ser una buena niña. ¡Chinga tu madre, wey! Tranquilos. No se dice eso. Chicos, ya estamos encima de la roca. Vinimos aquí de viaje, vacacionales. Como verán allá en la laguna, por allá vive mi abuelita. Hemos venido a visitarla. Y como este lugar estaba cerca, decidimos venir de paseo. ¿Qué tal estuvo tu trayecto hacia aquí? Un poco cansado estuvo subir las escaleras. Me cansé mucho. Y me gustó todo el sitio. Caminamos. Ahorita estamos descansando. Y abajo está mi hermanita. Quiere subir. Y quiere subir. ¡Azul! Ven, azul. La bajada va a ser también cansada. Me estoy preocupando por eso. Porque ya hemos logrado llegar a la cima. Yo me iba a quedar ahí abajo. Y ahora siento que me voy a quedar aquí porque no voy a poder bajar abajo. Va a ser más difícil. Ahí está la señorita. Ahí está la señorita que van a subir. La señorita es azul. ¡Hola! 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 Como verán, me cambié de roca porque mi hermanita quería ir a la roca más grande. Y no puede porque se va a caer. Alguien que me cambié de roca. Mi hermanita. Chicos, ven a esas piedras allá en torres. Nosotros vamos a armar así para el recuerdo. Ya. Gente, el ruido del fondo es el viento. Aquí hace mucho viento. Es que me va a caer. Ya acabamos de hacer nuestra torre, nos demoramos mucho Porque quedaban muy chuecas las piedras Veremos cuánto tiempo se queda aquí, lo recordaremos como un recuerdo Ahí está nuestra pequeña torre de piedras, cuídate, sigamos caminando gente Acá encontramos más, pero es obvio que el de nosotros es la mejor Ahora les voy a enseñar, vengan para acá Los establos de los animalitos de los incas y de los chancas Acompáñenme Ya bajamos el cerro Da un poquito de miedo que nos vamos a encontrar Y se ve muy lindo, tiene maderita, tiene muchas piedras Se ve que está un lugar abierto donde ponían a sus animalitos para que puedan tener aire fresco Varias puertitas por donde salían Sí, van malos valientes No, 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 no hay puertas Es para salir del otro lado En ese puerto, en ese sitio de panico Ahí no te tenías puertas, ¿no? No, no, no hay puertas En la puerta está del otro lado En la puerta está del otro lado Bueno chicos, nos encontramos estos lugares que parecían como tipos ventanas Yo este primerito lo veía como tipo asiento Era chiquitito También había grandes Eran en forma rectangular Yo pensé que eran cuadradas ¿Para qué les habrá servido esto? ¿Para qué lo habrán utilizado? Tal vez ahí separaban personas Algo así Me gusta mucho ya que tienen plantitas, piedras, muy lindo todo Y como vean acá está la plaza Este lugar tiene piedras por todos lados En el piso, en los costados, en todos lados Y ya este sector se llama la plaza empedrada Aquí es donde se reunían para hacer las ceremonias Y al frente están las ventanitas que les hablé Donde tal vez se sentaban los jefes Encontré este asiento lindo pero duro Es un sofá de los incas Nos tomamos un descanso Para relajarnos Pero está un poco duro Mejor nos vamos Ya está casi al finalizar el video Espero que les haya gustado El recorrido de este lugar Esperen el próximo video Yendo a otro lugar turístico Aprovechando las vacaciones Que ya están a punto de comenzar las clases ¡No! Bueno chicos Esto fue todo por el video Espero que les haya gustado No se olviden de suscribirse Y darle like Nos vemos en un próximo video